Y estamos revisando y haciendo una visita institucional con motivo de las últimas actuaciones que se están desarrollando muy necesarias aquí en este campo tras el ascenso de la minera a la segunda red. Un ascenso que vivimos con muchísima emoción y que nos ha activado para hacer todas las mejoras e inversiones que exige la federación para esta competición y también que merece este club, que es uno de los históricos del municipio de Cartagena. La instalación que se ha realizado en el estadio consiste en el césped artificial cumpliendo con las exigencias de esa categoría, de segunda red y lo que marca la federación, con una inversión de aproximadamente 127.000 euros con la adjudicación final. Salió la licitación por algo más pero se adjudicó finalmente por ese importe y con otras mejoras que se van a ir realizando de cara a este primer partido ya en el estadio que sin duda es un atractivo para todo el pueblo y para mucha gente que viene de otros barrios y pueblos próximos, que van a ser también las porterías nuevas, el vallado perimetral para la seguridad, no solamente los jugadores sino también para el público, tal y como exige la federación y también algunas actuaciones provisionales que se van a desarrollar en la iluminación, en los vestuarios, en los aseos, en tanto en cuanto no hacemos las definitivas, que también se van a licitar en el caso de la iluminación con una aportación, una subvención que va a dar la comunidad autónoma y la vamos a hacer desde el propio ayuntamiento para mejorar la iluminación y en este caso el importe será de 150.000 euros. Y bueno, sobre todo dar las gracias a la alcaldesa por estas ayudas que hemos recibido para estos nuevos trabajos que se han realizado aquí en la Algeceltrán, sobre todo el CERPE, bueno y sobre todo darle las gracias al concejal de deporte que hemos sido muy exigentes con él porque yo como presidente lo reconozco, sé que la administración se trabaja muy despacio por las pausas que tiene de la forma de trabajo y bueno, hacerle a la alcaldesa y al concejal estas obras que han hecho aquí en la Algeceltrán, que bueno, que han cambiado la vida del Llano del Veá de sus alrededores porque lo necesitábamos, porque este estadio es muy diferente a otro, tan pequeñico como es, es muy diferente a otro estadio por la ambición que hay aquí en el Llano del Veá, sobre todo en la minera. Y bueno, pienso que es una de las mejores inversiones que se va a hacer en todo el año en la Diputación, muy necesaria porque es un club histórico de 1927, vamos ya cerca al centenario y bueno, muy agradecida, muy contenta la afición se lo merece porque hay una afición que vamos, que está sí o sí. Pues sobre todo dar las gracias al ayuntamiento por este trabajo que se está haciendo aquí a la comunidad autónoma también, porque la comunidad autónoma también va a dar su dinero para, como ha dicho la alcaldesa para el tema de iluminación y vestuario y tal. Dar las gracias sobre todo a los directivos del club por el trabajo que están haciendo porque me cuesta y sé a ciencia cierta que están luchando, peleando para que este proyecto se llevase a cabo.